Bueno, sí, efectivamente hemos estado haciendo seguimiento sobre este tema del proceso de licitación del hospital Antonio Lorena, el que al parecer estaría terminando en nada. ¿Por qué razones? Porque, para comenzar, el gobernador regional habría eludido la responsabilidad de querer firmar el contrato en caso de darse la buena pro. Esta responsabilidad de contratar o de suscribir el contrato con la posible empresa ganadora se le estaría delegándosele al gerente de infraestructura. Y la pregunta enorme es, ¿y por qué no quiere firmarlo el gerente general si no lo firma el titular? Entonces, ¿hay por qué hay gato encerrado? ¿Eso tiene las suspicacias, consejero? Desde luego que sí. Las dos empresas que están participando, una de ellas está altamente cuestionada por la propia Contraloría General de la República, que le ha observado por incumplimiento en los trabajos en la construcción del hospital de Pulcalpa. En cambio, el otro consorcio, que es San José, no tiene experiencia alguna en lo que es construcción de hospitales. Tiene experiencia en construir cualquier otro tipo de edificio menos hospitales. Por tanto, las dos empresas, en caso de ganar una de ellas, están altamente cuestionadas. Por tanto, posiblemente la Contraloría termine simplemente observando a qué fin va a llegar. Porque no es competencia de ellos decir, haz esta o haz aquella. No lo es. Por tanto, lo que están viendo desde el Ejecutivo es de repente plantear a que se tenga que retrotraerse el proceso. Vale decir, comenzar de cero. De ser así, entonces tendríamos que esperar todo este año simplemente para determinar la empresa o empresas que se vuelvan a presentarse. Pero yo había sugerido preferibles que lo dejen ya desde ahora para que la siguiente gestión se encargue de implementarlo.